Y resulta que parte de lo que lo puso en la presidencia, pues fue esta zona inconsciente de la sociedad. Una zona que no tiene educación, una zona que no paga impuestos, esto es algo muy importante a resaltar. O sea, yo les aseguro que el 80% del que votó por Andrés Manuel no paga impuestos. Para mí, el límite de López Obrador y sus payasadas fue ayer. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y ahora, se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones, el Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado. Pero, pues no hay más. Y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper, va a pasar, vamos a tener que romper, si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil. Porque, si ahorita les digo a ustedes, oye, ¿van a pagar impuestos? Pues todos me van a decir que sí, pero si se los pregunto en un mes y la economía no se mueve y no hay ingreso, entonces a lo mejor va a ser más fácil para ustedes pensar que sería mejor hacer grupos para resistirnos ante lo que el gobierno no nos quiso ceder. difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas si, aparte de que traemos aquí la soga al cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones y que no nos da oxígeno para seguir respirando. Entonces, este gabinete empresarial tiene a gente como Ricardo Salinas Pliego, que ya vieron el otro día, ¿no? El Pancho que hizo, invitándonos a todos a salir a la calle a trabajar. En ese consejo está Emilio Azcárraga, que está calladito porque nos acaban de otorgar los tiempos oficiales. Ricardo Salinas... ¿Cuánto, Olegario? Mi imperamigo, Olegario, está deshaciéndose de la parte mediática de una manera muy, muy, muy discreta, pasándole toda la bola al grupo del Heraldo, que tienen todo el dinero del mundo para quedarse con la cadena de imagen, tanto de radio como de televisión, y que hay detrás de eso un proyecto político en el que está Amalio Fabio Beltrón. El PRI representa un problema potencial muy fuerte. Se quedaron sin poder, pero llenos de dinero. No hay nada más peligroso que algo que tenga rencor y que tenga poder económico, porque van a querer aprovechar un momento de inestabilidad del país para meter toda la caballería, meter muchos recursos, mover el agua y acabar en el poder. Es toda la... Miren, yo estoy en un sector en donde nos movemos la publicidad. Prácticamente, hoy estoy manteniendo el programa sin patrocinadores. Todos están esperando que pase un milagro. La parte dura de Morena recibe con enorme beneplácito el mensaje de ayer. Ellos no saben para qué es la lana, pero sí saben que el presidente ha sido inflexible. En primero, los más necesitados, los viejitos, los ninis que no tienen ni oficio ni beneficio. Ahora, así como el otro día pasó en Bolivia, que se cae el gobierno de Evo Morales y el idiota del presidente de México, le da asilo político, y que viene William Barr y lo corren, y lo van a la Argentina, pienso que Trump es un zorro y ha dicho yo me llevo muy bien con el presidente de México. Pero, en el fondo, hay una preocupación muy grande por el camino que estamos siguiendo en México. y creo que de aquí a mediados de año vamos a tener un hervidero. Acuérdense, la última manifestación que hubo ya fue nutrida, la de las mujeres, y, dicha de paso, veo aquí mujeres en la plática, y, dicha de paso, los grandes movimientos sociales que ha tenido México en el siglo XX, XXI, han sido instigados por la mujer. Les puedo decir por lo que a mí me toca que yo no voy a a parar hasta hasta que esto se enderece porque me daría profunda vergüenza dejarte un país hecho pedazos. Y se ve claramente que si no hacemos nada te podríamos dejar un montón de basura. Entonces, no, no, no te preocupes, entonces vamos a vamos a luchar y vamos a sacar esto adelante, no te preocupes. Gracias. 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 Gracias.